¡Hola amigos de YouTube! El día de hoy les traigo otro recorrido por reforma. Esta vez vamos a ver los alebrijes. Estamos aquí frente a la diana. Pues vamos a ver qué hay. Bueno, antes de continuar el recorrido hay que saber qué es un alebrije. Un alebrije es una artesanía mexicana. También están elaborados con una técnica que se llama papel maché. Este papel es pintado con colores muy llamativos y vibrantes. El alebrije es una combinación de animales, como pueden ver, como yo, mitad humano, mitad de león. Entonces, de varios animales, pero también estos animales no solo son reales, sino también son imaginarios. Aquí podemos ver un, como tipo jaguar, con trabón. Allá vemos un, ¿qué será? Un calibrí. Eso es como un toro, ¿no? Es como un toro. Todavía se le rompió su patita. Acá vemos un peje de lagarto. Bueno, a él le llamó cacagua. Acá podemos ver uno de Monster Inc. como peces en el agua. Desde otro lado podemos ver un oso. Se llama Chutu, señor de Ajabant. Una de ellas prohispánica. No podemos ver a Chutu, señor de Ajabant. Tipo señor de los anillos. Ya vemos ahí el ojo de Sauron. Veamos personas disfrazadas. Veamos personas disfrazadas. A ver si os comienzo. A ver si os comienzo. Igualada, bueno. Igualada. A ver qué diste ahí. A ver, guay. Ale, brillito. Se cayó y se le rompió su cuello. Adivina quién soy. Aquí está ya volviendo. Esto es que es una mantis. Este es un animal feliz. Ahí fallando la grabación. Podemos ver acá un cerdo. Un cerdo. Un cerdo. Cuando los cerdos vuelen exactamente. La representación gráfica de un cerdo volador. Al cerdo volador lo podemos llamar la nacha. Y ahí vemos a las chicas que se puso celosa a mi novia. Y ahí vemos a las chicas que se puso celosa a mi novia. Porque estaban bien a los chicos, no a las chicas. ¿No te quieres pintar? Acá vemos como actividad turística. A tomarse fotos. Ya saben, pueden venir con la familia a tomarse fotos. Con la novia a tomarse fotos. Y de los dos lados de insurgentes, ahí. Calebrijes. Aquí vemos un toro. Se llama Tsunami. Tsunami. Bueno, sí lo leí bien. Perfecto. Este parece hecho de bronce. Xincalco 2019. ¿Alguien conoció la versión 2018? Déjenme en los comentarios aquí abajo, por favor. Acá vemos la boa. No, aquí es la de tu chiquita. Es una ballena. Acá podemos ver un dragón. Aspergillius. No sé leer. ¿Alguien sabe clases para leer? Déjenlo de venir aquí en los comentarios. Aquí este perdió la batalla contra el agua. Es por eso que vemos diferentes... Este es como tipo acabado brilloso. O sea, como al aceite. Y esta es pintura de agua. Por eso se deshace con el agua. Acá vemos un... Un alien. Un extraterrestre. Este es un mosquito. Totoji. 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 El que te pique en las noches. Totoji. Aquí vemos la combinación entre un... ¿Cómo se llama? Una... Un gari. Un gari y un perrito. No, un gari y un... No sé. Una liebre. Un colibrí. Malva. Este es un mosquito. De esos que te pican en la noche. Así te los has de imaginar cuando te despiertan a las 2 de la mañana y tú tenías un buen sueño. Acá ahora mismo ya tiene dos cabezas. Un mosquito de dos cabezas. También podemos ver otro... Un conejo. Este es un conejo malvado. Acá vemos otra mantis. ¿Cómo se llama? Sí, sí, se llama mantis. Un elefante. Cuerpo de hormiga. No, cintura de hormiga. Pompas de... Dragón. Orejas, sí. Orejas de mariposa. Y cara de cebra. Y cara... Ah, sí. Con cara de cebra. Us. Pen, pen. Kermutu. Como vemos, la cultura de los alebrijes es muy grande, variada. No hay una forma especial para hacer los alebrijes. Aquí vemos este otro alebrije con combinaciones de varias cosas. Patas de grillo. Colmillos de elefante. Orejas muy chiquitas. Ah, no. Tiene orejas. Como vemos, pueden venir aquí con la familia, con los amigos, con la novia. Como actividad cultural de la escuela. Pueden venir aquí, caminar un rato. Sí, ve que es el ejercicio. Activación física. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es una... Es un lugar bonito para que puedan venir. Ya sabes, Reforma siempre es bonito. Es tranquilo. Entre semana. No sé cómo esté el fin de semana. A lo mejor hay más gente. Si pueden venir entre semana, estaría fantástico. Y pues, ¿qué más? Salgan, conozcan... Pues ya saben, salgan y conozcan su ciudad. Siempre tiene opciones para divertirse, ya sea a solos, a familia, con amigos. Y realmente, pues es gratis. Nada más tienen que pagar el transporte. En este caso, el metro les queda muy cerca, ya sea el metro Sevilla o el metro Chocultepec. Así que, vengan y disfruten. Aquí vemos un gatito. Pes gato Darwin. Ah, Darwin como el gatito tuyo, mi amor. Si tu gatito fuera blanco, en vez de ser negro, si tuviera cuerpo de pescado y patitas de gato. Y en la cola tuviera enredado una serpiente. Una serpiente. Acá vemos un... ¡Pum! Y bueno amiguitos de YouTube, después de caminar por Reforma, se pueden venir aquí a Rosti, a comer, hasta ahorita muy rica la comida, si quieren podemos ver aquí rápidamente el menú, tenemos el menú normal y tenemos el menú VIP, así que bueno, pueden venirse a comer. Pues bueno amigos de YouTube, gracias por acompañarme en este recorrido por los alebrijes, sobrepasado de la Reforma entre la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Así que pueden venir y pasar un buen día. Gracias. 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 Gracias.